Te voy, Chile Por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre Una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a intentar Beto, es verdad, es igual Para quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompan mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Todas las desafinaciones, ¿verdad? Con fuego y mal Sí, verdad? Alguno Está cromado Sí Eso no lo tenía calculado Solo acabo de testar Sí Hoy voy a abordar tu sueño en la almohada Después Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho La noche y el amanecer Hasta que me olvides Y me rompan mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hola amigos Soy Randy Malcom Y quiero invitarte A ser parte de la comunidad En YouTube No olvides suscribirte Para seguir viendo Los mejores momentos De ver